Bien, yo creo que podemos reiterar todos lo mismo. Este era un discurso que no ha añadido nada nuevo. Es un discurso políticamente esperado en el que compartimos una gran parte de las cuestiones que ha desarrollado. Y, efectivamente, hay carencias importantes, hay ausencias, como el tema territorial, en que únicamente se ha podido interpretar cuando lo ha relacionado con Europa. Y, desde el punto de vista del Partido Regionalista de Cantabria, sí que tenemos una carencia. Hemos visto una ausencia importante en el discurso en que no se ha referido en ningún caso al acuerdo que hemos firmado el Partido Regionalista con el señor Ávalos, secretario de Organización del PSOE, y que es un acuerdo de apoyo explícito. La única referencia que ha habido es cuando ha citado la palabra Cantabria, pero incluida dentro de un pacto de infraestructuras, nunca relacionado con un compromiso de gobierno, en el cual se ha referido de una manera indirecta como haciendo estudios, tanto para Cantabria como para Extremadura. Gracias.